A nivel local decimos que la CGT Río Cuarto se suma al paro. Desde la Confederación General del Trabajo Local confirmaron que se van a sumar al paro y piden un movimiento obrero unido para cambiar este gobierno. La medida de fuerza llega en rechazo a las políticas de la gestión Macri y ante la aceleración de la decadencia de la economía de los trabajadores. La CGT convocó, recordamos, a un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles 29 de este mes. A nivel provincial, el tema que hablábamos en el bloque anterior, el índice de precios al consumidor de Córdoba, en este caso específicamente en nuestra provincia, fue del 3,05% en abril y registró un acumulado del 15,44% en lo que va del año. Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del índice de precios al consumidor de Córdoba se explica principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas, transporte y comunicaciones, propiedades, agua y electricidad. A nivel nacional decimos que el homenaje a Olivares en el recinto de diputados se ha dado justamente en la jornada de hoy. Al inicio de la sesión, en la Cámara Baja, legisladores de todas las bancadas rindieron un sentido homenaje a la memoria del diputado riojano de la UCR Héctor Olivares, quien fue, recordamos, asesinado días atrás luego de un ataque a balazos en la plaza del Congreso. La sesión de hoy se abrió con el izamiento de la bandera a media hasta y tras la jura del reemplazante de Olivares, en este caso José Luis Moretti, comenzó la ronda de discursos en, precisamente, como decíamos, homenaje al legislador fallecido.